Buenas a todos jugones, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Private, estamos en FIFA 19 y bueno, como veis estamos cargando un poquito el juego, vamos a empezar a hacer un pack opening vamos a reconcibir las recompensas semanales de hoy y vamos a hacer un pack opening, a ver, como sabéis hoy han salido jugadores nuevos, jugadores de la semana vamos a verlos, aquí los tenemos, hay jugadores de la semana y bueno, vamos a... hay una actualización, ¿no? un mensaje de FIFA, dice hola fan del FIFA debido a circunstancias inesperadas hemos ampliado la duración del juego de FUT Champions de esta semana pues consultar la nueva fecha de aspiración en el menú de FUT Champions bueno, pues había un problema este fin de semana, como sabéis y se amplió la fecha de duración de FUT Champions, vale, Squad Battle, voy a cobrar recompensas no jueguen mucho esta semana, con lo cual, bueno, las recompensas son muy pobres y tenemos un par de jugadores vendidos que los vamos a cobrar y vamos a enviar a estos jugadores a la venta y tenemos 6 sobrecitos para abrir así que bueno, tenemos sobre oro, sobre oro jumbo premium otro sobre oro jumbo premium, un mega sobre un sobre oro jumbo premium por aquí y otro sobre oro jumbo premium por allá así que venga, vamos a empezar por el sobre oro sin perder más tiempo, vamos a darle ya, a ver que nos sale bueno, pues tenemos a Marchesin Marchesin, bueno, pues... y luego tenemos, nos ha tocado algo especial nos ha tocado un jugador elegido jugadores con valoración entre 75 y 80 vamos a canjearlo y vamos a ver que nos sale bueno, pues nos da... uff, unas opciones un poco muy para allá, ¿verdad? nos da Bravo, nos da Vagonincoque, Babel y Vecino, Vecino ya le tenemos con los jugadores destacados así que bueno, vamos a cogernos a Babel, porque Bravo también le tengo así que bueno, de aquí los que hay, pues Babel y bueno, el resto son jugadores muy normalitos y vamos a mandarlo todo al club perfecto venga, vamos a empezar por los oro jumbo vamos a empezar por Neymar pues tenemos a Sergen Rich delantero del Eibar bueno, hoy no se viene nada, nada, nada súper especial está viniendo cosas muy normalillas muy normalillas y tenemos unos cuantos juegos repetidos venga, vamos a darle otro sobre oro jumbo premium de Neymar a ver si tengo más suerte en esta ocasión vamos para allá ufff, no Panela y bueno, João Montiño el jugador portugués, entrocampista portugués que bueno, lo único que le falla un poquito quizás el ritmo, ¿verdad? bueno, lo demás es un jugador bueno bueno, estamos a Podoski por ahí y bueno, nada más así como jugadores destacados bueno, nos quedan tres sobres tenemos por un lado dos sobres oro jumbo premium vamos a por el tercero de Neymar a ver si vamos a ver esta la tercera va la vencida vamos a ver si ahora tenemos un poquito más de suerte que en la anterior vez a esta suerte tiene que venir ya vamos a darle sí, Panela ¿quién es? Brasil MCD Liverpool bueno, pues Fabinho con medio 85 bueno, no está mal no está mal un Fabinho medio 85 MCD brasileño un Fabinho muy buen MCD de centro defensivo brasileño de Liverpool así que bueno, para la plantillita la Premier se viene bien para reforzar un poquito vamos a ver vamos a ver de qué viene acompañado bueno, pues viene acompañado con Golo y unos cuantos jugadores para listas de transferibles bueno, pues nos quedan dos oportunidades nos quedaría una más del sobre oro jumbo premium y la del mega sobra así que vamos a por otro Neymar a ver si superamos a ese Fabinho vamos para allá no, Panela carrilero de Chuls bueno, pues la verdad que este cromo media 78 es el mejor de todos mal sobre mal sobre entonces en este caso, ¿no? este sobre es malo pues sí ha sido un mal sobre sin lugar a dudas y decimos jugador que ya teníamos repetido con lo cual lo vamos a enviar al club y el repetido lógicamente a transferibles bueno, pues ya tenemos solamente el mega sobre un sobre de 30 artículos 18 únicos estará aquí un caminante se vendrá algo especial se vendrá un IF bueno, vamos a darle a ver si la suerte nos acompaña en esta ocasión caminante por favor Bélgica UNC Tottenham Dembélé Dembélé medio 84 bueno, Dembélé está muy bien es muy buen jugador no ha sido caminante pero bueno apanelado y bueno Dembélé medio 84 es muy buen jugador como MC para la Premier también así que bueno dos centrocampistas para reforzar un poquito el centro del campo de la Premier que lo teníamos un poquito flojo así que vienen muy bien muy bien estos jugadores para reforzar ahí ese centro del campo vamos a ver con qué se acompaña bueno pues tenemos a Delf tenemos a Boadilla Areola el portero del PSG que es un muy buen portero a pesar de que es un cromo normal el escudo del Tottenham por aquí y el escudo del Betis y bueno tres cromos Repes bueno no ha estado nada mal esta aperturilla de sobres ha estado bastante bien bastante bien vamos a colocar la plantilla de la Premier tenemos ahí bueno plantillas que uso yo ahí de práctica ¿no? un poquillo pues para para cumplir objetivos semanales y bueno la verdad que teníamos a Feliani que Feliani no está mal pero bueno André Gómez era nuestro uno de nuestros mejores mediocentros ¿no? de la Premier vamos a poner aquí Premier vamos a filtrar y bueno tenemos aquí a Fabinho que puede acompañar muy bien muy bien a Feliani y aquí Dembélé va a venir fenomenal va a venir fenomenal Dembélé en el lugar de Milner vamos a cambiar ahí y fijaros nos va a reforzar muy bien la zaga en ese sentido bueno la delantera más bien ¿no? la zaga la reforzamos con David Luiz y con Matip de la Champion tenemos Bellerin tenemos a Suave la verdad que esta plantilla está muy bien me falta un portero porque vendía en los SBC al que tenía y bueno aquí lógicamente pondríamos a Bardi esto es por uno de los desafíos que teníamos que estaba realizando y bueno de la Premier no andamos mal tenemos buenos jugadores vamos a cambiar tenemos jugadores suficientes como para hacer un SBC ¿verdad? de la Premier y ahí queríamos a Antonio muy bien bueno pues no está mal esta plantillita de la Premier porque como sabéis la que utilizo más habitualmente es esta la de Foot que normalmente normalmente bueno aquí tenemos a Higuaín normalmente pues delantero pues se suele poner Mariano aquí ¿no? un Marco Asensio también nos ha sacado un contrato vamos a renovárselo como veis Felienes que lo uso en todas las plantillas Felienes están muy chetos vamos a recuperar energía a los jugadores que están flojitos y bueno tengo también a Buzz Tiger este jugador es muy bueno que me lo saqué tiene 91 de ritmo 90 de ritmo perdón y 91 de pase pero es que Felien este de los Screamers de Halloween tiene 91 de ritmo está brutal y Buzz Tiger tiene 91 de ritmo también o sea es que son centrocampistas muy chetados con Doblin está muy chetado bueno aquí Isco también muy chetado y me falta un tenemos por aquí a Berratti que prácticamente no le uso me faltaría reforzar un defensita aquí un defensita aquí más top y yo creo que teníamos la plantilla muy chetada y aquí no tenemos nada más pues bueno espero que os haya gustado el directo de hoy y hayáis disfrutado con este pack opening yo me lo paso genial muchas gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto y y y y y y y